Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cual seria mi sorpresa Cuando supes No quedo Vengas a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No quedo Y vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mi Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mi Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mi Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto costa sur Y en bolas César, escobedo y a nexas Pelada de matamoros Llorarás y sufrirás Pensando en mi Pensando en mi Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mi Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en que no volveré Una palomita que tenías unido En un verde en aramejo Lo dejó solito Porque su palomo La estaba engañando Y hoy esta paloma Sentimos iguales Los mismos pesares Con lágrimas mías Y lágrimas de ella Y en amor los mares Ay, palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Igual que a mí te he traicionado Pero así es la vida Y ya estamos en el mundo Y ahora que hay que soportar Cerca de la puente Se encuentra el naranjo Cubierto de atares Y la palomita Se encuentra muy lejos Cruzando los mares Como esta paloma Quisiera tener Yo también una sala Olvidarí mis penas Volaba como ella Los mares cruzaban Ay, palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero No hay más Esta tristeza mía Esta penata negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor De tus amores Nunca me hagas Nunca me hagas a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón ¡Suscríbete al canal! Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando Y es a caballo ¡Ripo! Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Aclaro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Le dejo aquí mi corazón A María Amaría toda Toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa A Teresa Toda Toda mi tristeza A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel Amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas gozando Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas contentas Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas Y a la vez Comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Le dejo aquí mi corazón Amaría toda Amaría toda Toda mi alegría Un millón de abrazos Para concepción A Teresa A Teresa A todas Todas mis tristezas A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel Amparo Nada por Y fiel Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas contentas Es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas Conriendo Es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas Gozando Es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas Contentas Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Caminete, ya vamos a llorar Y a la luna vestido de plata en mi barrio Y a la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Oye amigo ¿Sabes quién vinió? Sí Vinó Juan Clavio Vino Juan Clavio Vino Juan Clavio Vino Juan Clavio Vino Juan Clavio Silencio Vino Juan Clavio Vino Juan Clavio Vino Juan Clavio Hoy que es tu cumpleaños Que venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Que venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Que venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la puerta es muy confesiva, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Y no dejes de invitar, al chupe que vas a contar Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Arriba la cumpleaños, muchas chicas Y es hora de abrir el cumpleaños Déjame despedirme ya, con un beso y un abrazo Es como que es un niño, aviéntese, aviéntese Muchachos, vámonos Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas, que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos, y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas, por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Y comprendamos Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Contigo mi negra de mi alma Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo mi amor 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 No recuerdo cuando te fuiste, me faltaba tu cariño, me faltaban tus caricias, me faltaba tu calor. Yo sufrí por mucho tiempo, esperando tu regreso, después perdí la esperanza, pues ya no supe de ti. Pero un día parás y verás lo que se siente, sé que te arrepentirás en tu vida para siempre. Pero si así lo quisiste, si el juego tú lo empezaste, ya no quiero recordarte, lo que quiero es olvidarte. Pero un día parás y verás lo que se siente, sé que te arrepentirás en tu vida para siempre. Pero un día parás y verás lo que se siente, sé que te arrepentirás. Te vas porque quieres, porque amor hay mucho y no lo supiste entender. Ahora sí ya es imposible, el vivir junto los dos. Vete ya por el camino, que la suerte te marcó. A mi lado no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos voy a caer. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos voy a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Pobrecita, no sabe de lo que se pierde, por Dios que sí, Rigo. Pobrecita, no sabe de lo que se pierde, por Dios que sí, Rigo. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos voy a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. ¡Ay, qué dolor! De qué sirve querer con todo el corazón, de qué sirve tener el deber. Respetando un amor, pa' mí todo eras tú. No hubo nadie jamás, no hubo nadie jamás, si tú no eras pa' mí. Y besando la cruz, te lo puedo curar. Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró. Obscuridad, hoy eres tú, por tu traición, me voy lejos de aquí. Donde pueda olvidar, de qué sirve querer, si tu luz ya perdí, y no encuentro la paz. A todos mis hermanos con amor, al recuerdo de nuestra niñez, esta melodía con todo mi corazón. Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró. Oscuridad, hoy eres tú, por tu traición, me voy lejos de aquí. Donde pueda olvidar, de qué sirve querer, si tu luz ya perdí, y no encuentro la paz. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a ver, tan bonita, guapa y tan jovia. Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque. Esperando encontrar el motivo, del enojo que había venido. Y así fueron pasando los días, las semanas, yo ya sé tres meses, que me vuelvo a mirar en tus ojos. Y me siento feliz al besarte. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Sabes, todos estos días que no te vi, me sentía triste. Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel flamo ya. Cuando regresábamos a casa, lo recordé, lo añoraba. Pero ahora, qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar. Qué bueno. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto devolverte a ver, saludarte y saber que estás fiel Oh, qué gusto devolverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan bonita Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero es en vano empeño que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera, así mi hechicera, un día dijiste adiós Me fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera, así mi hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Será una rupia, una pelirroca, será chaparra, será herandota, será bonita, será bellota, será flaquita, será gordota Cómo será no lo sé, cómo será no lo sé Pero yo la quiero a ti, que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura también los pies Jeje, pa! Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi alma, y dueña de mi alma Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Cómo será no lo sé, será chaparra, será herandota, será bonita, será bellota, será flaquita, será gordota Cómo será no lo sé, cómo será no lo sé Pero yo la quiero a ti, que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura también los pies ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a llevar mi dolor a otra parte Porque no quisiste escuchar mi canción nuevamente Quizá cruzaré otros caminos por otro sendero Buscar el alivio para mi dolor solo y triste Me voy como el pájaro herido que busca la muerte Podré, podré, encontrar otro amor si el destino lo manda No te olvidaré, te recordaré No te olvidaré, te recordaré con amor No te olvidaré, te recordaré Porque no me enseñaste a olvidaré Porque no me enseñaste a olvidar Como me enseñaste a amar ¿Qué dolor? ¿A dónde lo llevo? ¿O a dónde lo guardo? ¿Dónde pararé? No lo sé No lo sé ¡Aye! No te olvidaré, te recordaré No te olvidaré, te recordaré con amor No te olvidaré, te recordaré Porque no me enseñaste a olvidar Como me enseñaste a amar ¿Por qué no me enseñaste a olvidar? Como me enseñaste a amar ¿Por qué no me enseñaste a olvidar? ¿Cómo me enseñaste a amar? ¿Por qué no me enseñaste a olvidar? ¿Cómo me enseñaste a amar? Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques y oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grandoso Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela De mi corazón No quisiera verte sufrir Pero así es la vida chiquita Ahora Rigo Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres Y mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Y ya ves que todo Perdí en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Y ya ves que todo Perdí en la vida Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Tanta gracia Tanta montaña, allá por la primera de mayo Anda, girl Girl Hey Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Ay Dale Y arriba Texas, y el Distrito Federal Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas, te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia, que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Perdido y sin fe Y a la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas Que mi alma me da Desde entonces, paloma querida Cambiaste mi pecho Por un paloma Por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que está tan lejos del cielo Ando volando bajo Ando volando bajo No vas porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos quereres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes Tú y las nubes Me traen muy loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes si mirar Y mira Te sientes la potranca Más bonita del corral Pero quiero que sepas Que ha habido tantas Que he montado Tan re chula Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dime si yo la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mis ojos Se van a secar de llanto Tú y las nubes Me traen muy loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes si mirar 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 No me vuelvo a enamorar, porque luego sufro mucho Y podré seguir amando, mas no vuelvo a ilusionarme No daré oportunidad, otra ingrata incertidumbre Anidarse aquí en mi pecho, no podría soportarlo No me quiero ilusionar, con un amor que no sea mío Ya lo tuve y lo perdí, cuando supe que no me amaba Me dejó una nueva herida, en mi corazón sangrando No me vuelvo a enamorar, de una mujer que no me entienda Si me quieren como soy, mas no vuelvo a ilusionarme Ya no es dolor lo que siento, es algo que no puedo explicarlo Y así lloramos mi mariache y yo No me quiero ilusionar, con un amor que no sea mío Ya lo tuve y lo perdí, cuando supe que no me amaba Me dejó una nueva herida, en mi corazón sangrando No me vuelvo a enamorar, de una mujer que no me entienda Si me quieren como soy, mas no vuelvo a ilusionarme Y así lloramos mi Hotel Y así lloramos mi Hotel